¿Qué pasa con Rosario Robles? Juan Manuel, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué mecanismos podrían explorarse para tratar de evitar esto en el futuro? Vaya, en primer lugar tiene que pensarse en un rediseño no solamente de la forma sino también del fondo, porque tal parece que están diseñados para administrar la miseria, o sea no me conviene que salgas de la miseria, ahí quédate nada más que tenga yo el beneficio de tu voto. Como dice Paco Calderón en sus cartones, el pobre es de quien lo trabaja. El pobre es de quien lo trabaja y yo creo que sí ha faltado darle un sentido lógico a esto, te voy a apoyar, pero te voy a apoyar para que salgas de esa condición, no para que te mantengas ahí gordo y cachetón comiendo bien y nada más. O sea, el ser humano tiene otro tipo de necesidades mucho más grandes, además de la alimenticia, ¿no? Este es el presupuesto, nada más. Entonces yo creo que había que trabajar. Yo creo que la solución para el gobierno en general, la labor de gobierno, es abrir el espacio a la participación ciudadana, pero la de de veras. Porque nos encanta decir que hay participación ciudadana, hacemos foros y demás que en la realidad no cumplen con los requisitos mínimos de claridad, de permeabilidad de veras, de las propuestas y demás. Entonces yo creo que va por ahí. O sea, si dejamos el gobierno es algo muy importante como para dejarlo en manos solamente de las cúpulas de los partidos políticos. Tiene que haber espacios para la ciudadanía donde personas de la sociedad civil puedan evaluar lo que se está haciendo, puedan aportar ideas sobre lo que se está haciendo y con ese sentido caminar. También ahí estoy de acuerdo. El problema es que el ciudadano no participa. Todavía tenemos gente que de manera tonta, porque no se le puede llamar de otra manera, presume que no le interesan los asuntos políticos. Ah, no, yo en eso afortunadamente no me meto ni me importa. Me da flojera. Pues digo, perdón, en la política estamos metidos todos. Nos beneficia o nos perjudica a todos. Entonces, si fuéramos más participativos como ciudadanos, si fuéramos más demandantes como ciudadanos, simplemente hay que ver otros países en donde el nivel cultural y de participación ciudadana es más elevado, como temas pequeños tienen una gran repercusión. O sea, hay escándalo. España tiene un gravísimo problema con los escándalos de corrupción y no lo sueltan. Y vaya, y se dictan sentencias y esto. Aquí los mexicanos estamos acostumbrados a que vemos que se destapa el hoyo. Y luego, pues, que ya en el asunto de la luz, ya les pusieron cinco mil pesos de fianza a una decena de implicados, pues digo, me parece verdaderamente ofensivo. Ahora, fíjate que es muy interesante esto de cómo focalizar los esfuerzos en política social, porque en realidad creo que a partir de los noventas, y de que, digamos, se toma este concepto del desarrollo humano, solidaridad, luego progresa, oportunidades, la evolución de los programas de política social ha habido un avance medible en cuanto se refiere a las capacidades, es decir, transporte, vivienda, vestido, techo, alimentación, para los últimos deciles de ingreso para los más pobres en este país. Pero también tenemos que reconocer cuánto más podríamos hacer si focalizáramos mejor los recursos y le quitáramos un poco el matiz político a los recursos que se entregan. Creo que también tiene que ver con una verdad que a los políticos no les gusta aceptar, y es que no pueden acabar con la pobreza. Y ese es el centro de todos los discursos políticos y las ofertas de campaña. La pobreza se combate, sí, en, digamos, los sectores más pobres de la población o los menos favorecidos, ampliando capacidades, pero al resto de la población no puede sino ofrecerle condiciones económicas para que a través del empleo puedan acceder a bienes y servicios. No vamos a terminar por la pobreza, ni por decreto, ni por políticas públicas. En ese sentido, lo que decías tú, Gerardo, se quejan a priori de la cruzada contra el hambre, cuando en realidad, veámoslo con ojos muy fríos, la cruzada contra el hambre, además de ser un programa que recibió un nuevo nombre para efectos de medios de comunicación, realmente es la reasignación de recursos previamente presupuestados. Ni siquiera es un nuevo oportunidades. Es simplemente focalizar lo que ya se hacía. Eso está en todos los lugares que hay este trabajo. Hay abandono de los gobiernos locales hacia esas comunidades. Hay abandono de infraestructura, de servicios, de generación de empleo, de atención. Hay abandono. El gobierno tampoco puede generar los empleos, ¿no? A ver, puede generar las condiciones. ¿Cómo? ¿Qué condiciones? Ser promotores de la gestión, que se establezca empleo ahí, generar la infraestructura para que se pueda establecer alguna industria, algún empleo ahí, pero cuando no hay nada, las carreteras desechas, el acceso a las comunidades desechas, los caminos vecinales, desechos, pues son ingredientes que se van sumando. Yo creo que el problema radica fundamentalmente en la escala de la aplicación de los recursos. No es tanto el problema arriba como abajo. Del Estado surgen a los distintos, a los municipios, a las comunidades. Ahí se va quedando y se va manipulando los recursos. Muchas veces los recursos no llegan a los usuarios o son condicionados por una persona ahí que se encarga de repartirlos. En ese nivel está la mayor perversión en cuanto a esa aplicación de recursos. Yo creo que es importante que aunado a esta política federal, pues haya política local focalizada a generar condiciones en ese lugar para que haya autoempleo, para que se reparan los caminos, para que tengan mejores estadios de bienestar. Yo creo que hay cosas elementales. El primer empleador, en términos generales, en la mayoría de las entidades, es el gobierno. O sea, si permitiéramos que el gobierno tuviera un servicio civil de carrera como debe de ser, que pudiera captar a nuestros jóvenes brillantes, a los que por mérito propio tienen derecho a esos espacios, y no regalarlos entre los amigos, colaboradores y adoradores, esto podría funcionar muy bien. Si en lugar de que las concesiones de taxi se regalen a los amigos o se apropien directamente, se le hicieran llegar a jefes de familia, tendríamos un número importante de jefes de familia que tendrían un apoyo en esta parte. Yo voy de acuerdo, la pobreza no la vamos a erradicar nunca. Pero hay un compromiso fundamental de luchar con todo para poder reducirla a su mínima expresión. Y muchas veces tiene que ver esto también con cuestiones, lo que decía Gerardo. Vaya, en determinados lugares se puede producir muchas cosas, nada más que, ¿qué creen? Los caciques del lugar son los consentidos políticos del centro del gobierno, y por lo tanto son los que acaparan y pagan al precio que quieren las cosas. O sea, yo creo que hay mil cosas que podemos hacer para poder mejorar sustancialmente la condición económica y pegarle también al hambre en determinados casos, antes de que nos sigamos sorprendiendo de que ahí viene la bola de los de Guerrero. Que ya traemos una bola ahí, ¿eh? Con maestros y demás, pero también con gente que está dolida con toda la razón del mundo de la condición que le están poniendo. El gobernador de Morelos, que fue guerrillero, dice que hay guerrilla adentro y expertos, gente experimentada en generar la violencia en provocación. No cabe duda. En boca de un esguerrillero es un foco rojo. Yo quisiera nada más aclarar, vamos, mi posición en ese sentido, que el gobierno no puede ser el empleador ni la solución. Veanlo así. En el 95 y en el 2008 hemos tenido las recaídas más importantes en el número de pobres y han sido, evidentemente, por el colapso económico en el 95 y por la crisis que elevó los precios de los alimentos en el 2008. ¿Por qué? Porque el gobierno y el Estado, los gobiernos, pueden incidir en los polos de la población, en los más pobres a través de las transferencias y en los más ricos, limitando las ganancias. Algo como lo que se quiere hacer con la consolidación fiscal a la gran clase media o a la incipiente clase media de este país. Lo que tendría que ayudarle también es la generación de empleos, de condiciones de desarrollo económico exactamente a través de la infraestructura. De ahí en más, todo esfuerzo es retórico. Pero ¿sabes qué pasa también, Pepe? Que a fin de cuentas los partidos políticos no van a dejar perder ese bono que tienen con un programa social o de alimentación o de lo que tú, como quieras llamarle. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas son recursos que van a ocupar para un bien, que va a ser para un proceso electoral que les va a generar un voto a favor, un triunfo, una candidatura, un adicto, cualquier cosa. O sea, no lo van a quitar. Pero lo perverso ahí es que es para tener un gobierno por el tener el gobierno. O sea, ni siquiera es llegar con un proyecto claro y directo. No, simplemente es llegar al gobierno porque quiero ser gobernador. O sea, hay muchas gentes que las ve uno y resulta que su única, la idea fundamental de ellos era, yo quiero ser gobernador. Yo pregunto, ¿para qué llegó de gobernador el de Guerrero, por ejemplo? Por segunda vez. Por segunda vez, caray. Para hacerse un lado y dejar pasar todos los golpes. Digo, pues caray. Porque además, y vamos tocando un poco este tema ya que está en la mesa, creo que las autoridades locales, federales, está bien que condenen la violencia, pero ellos, a diferencia de nosotros que podemos condenar sin más, tienen además al Ministerio Público, tienen la fuerza de la ley y el mandato popular de hacerla cumplir. Y la obligación. Entonces, me parece que además de la condena, eso tendría que venir con una averiguación y un castigo para los delincuentes, porque lo que estamos viendo en Guerrero, y cuando los gobernantes apelan al diálogo, cuando ha dejado de ser un instrumento, evidentemente el diálogo necesita de que la palabra sea la moneda de cambio, y aquí el gobierno puede hablar y les contestan a pedradas y con bombas Molotov. Entonces, aquí lo que urge es restablecer el Estado de Derecho. Y ya, ¿eh? Y ya. Cada día que pasa es peor y se complica más. Pero además, ¿se acuerdan cómo platicamos aquí de Ángel Aguirre criando cuervos? Con las Guardias Comunitarias. ¿Lo platicamos hace meses? ¿Vieron lo que hizo? Hace meses. Se comprometió y firmó que iba a aprobar la iniciativa presentada por la CETEJ en Guerrero. Los diputados del PRD firmaron que iban a hacer y ahora no hicieron nada. Entonces, les dio alas, les dio cuerda. Les dio recursos, cuerda y los armurros. Y hoy, son parte del movimiento que les quema a los partidos políticos y les toma. Que lo corran del Estado. Que lo corran del Estado y que pongan a otro ahí que pueda gobernar. Pero, bueno, esperemos que haya una solución un poco más apegada. Yo recuerdo la foto riéndose con... Que ya le encontramos con los autodefensas, que decíamos aquí que es totalmente ilegal. Hoy ya le crecieron cinco más. ¿Pues sí? Han armados. Y, ve, ve, por secuencia. Se nos acabó el tiempo, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted que nos acompañó este sábado en esta muy candente mesa con los temas políticos que seguramente usted escucha. Y nos vemos el próximo sábado en punto de las ocho de la noche. Aquí lo esperamos. Gracias.